Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos al canal del videoblog de Ignacio. Pensaréis que es un canal más de los que hay en YouTube, quizás sea así, pero todas las noticias no se cuentan igual. Te cuento las noticias con imágenes y audio, todo lo relacionado con el famoseo y noticias del corazón, con vídeos editados cuidadosamente y profesionalidad, noticias contrastadas y contadas con total objetividad y total imparcialidad. Vengan de donde vengan, siempre con respeto, pero el derecho a la crítica, se trata de contar la verdad desde mi punto de vista. Si te gusta el trabajo que hago, puedes apoyarme suscribiéndote al canal para recibir todas las noticias y dándole al like de cada vídeo. Muchas gracias por tu apoyo al canal.